Y bueno Pixel, es el momento de actualizarnos y ver lo más relevante que sucedió esta semana con Pixelbox News. Vamos a tener noticias de videojuegos, películas, series y mucho, mucho, mucho más. Así que vamos a iniciar con una noticia que la verdad me llenó de mucha felicidad. Y es que yo no sé ustedes, pero yo recuerdo muchísimo estos juegos clásicos de Disney. Llámese Dog Tale, Ship and Dale y más. Y esta semana Capcom nos sorprendió con una gran noticia. Y es que anunció una colección que se llama Disney Afternoon Collection. Que va a tener 6 clásicos de Disney. Y la verdad que esto emociona muchísimo y lo vamos a poder revivir este 18 de abril. Esta colección va a tener los juegos Ship and Dale Rescue Rangers, Ship and Dale Rescue Rangers 2, Darwin Dog, Dog Tales, Dog Tale 2 y Tales Film. Y bueno, el regreso de estos clásicos juegos a la actual generación. Obviamente va a venir con algunos modos nuevos como es el Boss Rush y el Time Attack. También tiene una opción que al parecer va a estar bien interesante que se llama Rewind. Donde vas a poder regresar en el tiempo. Además en esta colección vamos a poder explorar el contenido de Disney con la sección Disney Museum. Donde vas a poder ver galerías de imágenes, artes conceptuales, música y mucho más. Así que ya saben gente, The Disney Afternoon Collection va a estar disponible el 18 de abril para Playstation 4, Xbox One y PC. Y para todos los amantes de la serie de Gran Turismo y de los juegos de carrera. Gente, vayan preparando sus motores porque acaban de anunciar la beta cerrada de este juego de Gran Turismo Sports. Para que sean uno de los primeros en probar la beta cerrada. Y bueno, los participantes van a poder disfrutar de un avance de cómo Gran Turismo va a sentar las bases del futuro de las carreras. Con competiciones de alto nivel contra otros jugadores de todo el país e incluso de todo el mundo. Así que ya saben gente, esta fase inicial de la beta cerrada empieza hoy 17 de marzo. Y solo para que tengan presente, solo se abrirá a las ID de PCN de usuarios de Estados Unidos. Así que si tienes tu ID de Estados Unidos, perfectamente vas a poder inscribirte. Y a medida que la beta aumente de tamaño, quienes se hayan inscrito o hayan recibido un correo electrónico directo, van a ser elegidos para participar en la fase 2 de la beta cerrada. Las plazas son limitadas, así que si no participas en la 2, permanece atento para enterarte de las actividades futuras de la beta previa al lanzamiento. Y bueno gente, yo les recomiendo que pasen a nuestra página web www.pixelboxla.com para que puedan inscribirse y ser parte de esta beta cerrada de Gran Turismo Sports. Y bueno gente, esta semana nos mostraron un nuevo trailer del tan esperado juego de pelea Injustice 2. Y en esta ocasión nos muestran la inclusión de Firestorm, que como pueden ver la verdad que está súper monstruoseado. Y le está tirando fuego a todo el mundo. Aquí veremos dos mentes que habitan en un solo cuerpo. Jason Rush y Martin Stane, que son Firestorm. Y como pueden ver, Firestorm viene on fire para Injustice 2, que va a salir el 16 de mayo para Xbox One y PC4. Y bueno, es momento de ver cuáles fueron los trailers de esta semana. Y para empezar vimos el trailer de Mi Villano Favorito, que al parecer los Minions nunca pasan de moda. Así que nos mostraron el trailer de Mi Villano Favorito 3, que la verdad se ve bastante divertido. Y el estudio que trajo Mi Villano Favorito 2 y las más grandes cintas animadas del 2013 y 2015. Mi Villano Favorito 2 y Minions. Regresa ahora con Mi Villano Favorito 3, una nueva aventura animada con Gru, Lucy, Margo, Edith, Agnes y por supuesto, no podían faltar los Minions. Así que ya saben gente, esto va a llegar el 30 de junio de este año. Y como pueden ver, el hermano de Gru vino con todo el estilo posible. Yo no sé para dónde fue, fue como al mejor salón de belleza, que tiene un blower song. Que hasta Gru se está envidiando el cabello. Así que ya saben gente, este 30 de junio, Mi Villano Favorito 3. ¡Miren su cara! ¡Está furioso! Y esta semana también nos mostraron un trailer que quiero que sepan que la verdad que esto fue disque furor en las redes sociales. Todo el mundo estaba súper emocionado con el trailer de Coco, la nueva película animada de Disney. Que está ambientada en las tradiciones del Día de los Muertos en México. Así que imagínense, esto la verdad se ve espectacular. Y a mí en lo personal me emociona muchísimo poder ver todo esto de las tradiciones mexicanas. Me encanta esto de las, no sé cómo es que se llaman las calaveras de los Díos de los Muertos. Ay Dios mío, eso me encanta. Así que la verdad que estoy muy emocionada de poder ver esta película animada que va a llegar a los cines en diciembre de este año. ¡Están realmente fuera! Y bueno Pixeles, estas fueron las noticias más relevantes que sucedieron en la semana de películas, videojuegos y todas esas cosas que tanto, tanto nos gustan. Y si quieren ver estas noticias completas, pásense a nuestra página web www.pixelboxla.com ¡Qué es lo que es! Eso valió. ¿Cómo estás? Súper bien. Estás aquí y eso significa que vienen buenas recomendaciones para este fin de semana. Recomendaciones brutales. Diana, este fin de semana, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Bueno, tengo bastantes cosas que hacer. Tengo que limpiar, fregar, cuidar a Boomer, a mi perrito. Y tienes que divertirte, ¿qué vas a hacer para divertirte? No sé, creo que me puedo quedar aquí en casita viendo Netflix, qué sé yo. No, 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 chequea, chequea. ¿Tú eras fan de La Bella y la Bestia? Claro que sí. ¿Sabes que estrenó La Bella y la Bestia en el cine? Claro que sí. Tienes que ir a ver La Bella y la Bestia, gente, tienen que ir a verla, está brutal. Con Emma Watson, Ewan McGregor, entre otros actores, está brutal, on point, para todos los que crecimos con esa animación. Sí, de 1991. Chuzo, imagínate Diana. Súper cool. ¿Estás chiquitita? O sea, no es que has crecido mucho, pero... No sé ni cuántos años tenías, pero en realidad crecí, es un clásico de Disney. Ey, ¿sabes qué? Clásico. ¿Sabes que es una película también bien controversial? Sí, sí. La han baneado en un par de países. Rusia, Malasia. Malasia, también, exacto. Pero ey, gente, vamos a aprovechar que está en Panamá, que la están poniendo en los cines, y vamos a ir a ver La Bella y la Bestia este fin de semana. Así es, y oye, Lio, si de repente, bueno, pues no quiero ir al cine, porque a mí, la verdad, me gusta ir al cine en la semanita. Pero, ¿qué hago, pues? ¿Qué hago? Salva, Lionel. Siempre me sales con un cuento. ¡Ah, chale! Bueno, pero tengo... ¿Qué hago? Netflix. Tengo series para ti en Netflix. Se acaba de estrenar Iron Fist. Oh, ey, muy esperada. Iron Fist está brutal, ya está en Netflix. Se pueden pasar, señores, están todos los capítulos, como siempre hace Netflix, que lo sueltas de un solo, para que te quedes ahí en la maratón y que permanezcas viendo Iron Fist. Pero, ojo, también tienen que ver todas las anteriores, que son Daredevil, son Luke Cage, también Jessica Jones. Y todos están ligados, hay personajes que salen en todas las series, eso es un dato muy importante. Y entonces todos se están hundiendo para crear los defensores, que ya está en proyecto de Marvel y Netflix. Así que esa es una buena recomendación si te quieres chilear en la casa a ver Netflix. Tú necesitas mí. El cambio está llegando, Dan. Bele a lo que tenías pensado ser. Y de repente, pues, ya vi Netflix, bueno, amanecí viendo Iron Fist. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a decir que te cansaste de ver televisión, que no fuiste al cine, o bueno, que fuiste al cine, llegaste, viste la serie y ahora quieres hacer otra cosa. Exacto. Bueno, un jueguito móvil para ti, que tienes que practicar, Diana, es un juego MOBA que se llama Planet of Heroes, que está brutal también. Es un MOBA 3 vs 3 en línea y en jungla, que puedes personalizar tus... A ti te gusta bastante personalizar las cosas. Eso sí, es verdad. Así que puedes personalizar los héroes, puedes ponerles skins, puedes utilizar runas como LOL, es bastante parecido a LOL. ¿Tú has jugado a LOL, me imagino? No, LOL no. Pero vi que en Planet of Heroes hay unos personajes parecidos a Saria de Overwatch. Exactamente. Es que los tipos, los desarrolladores agarraron como personajes de varios MOBA, entonces los mezclaron, cambiaron nombres, cambiaron skins. Pero uno que sabe, uno dice que este man es este man. Exacto, pero está muy bueno. Las partidas duran como 10 minutos, así que tampoco es que te vas a enganchar ahí todo el día. O sea que puedes variar, puedes usarlo. Exacto, a lo rápido, a lo rápido. Es que me quiero tirar una partidita online con mis amigos de Facebook, te puedes linkear a Facebook, puedes invitar a la gente y puedes jugar online 3 vs 3, un jugador online global. Así que puedes jugar con jugadores de todo el mundo. Está muy recomendado este juego. Pixelbox le ha seguido la línea desde hace rato. Así que bueno, señores, Planet of Heroes para todos ustedes. Y bueno, gente, ya saben, a descargar Planet of Heroes, que la verdad el juego está muy brutal. Brutal, brutal. Y si quieren ver más contenido como este, señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Pixelbox. Tenemos videos todas las semanas. Así es, gente. Hoy, Elío, cuéntale dónde pueden seguir. Pueden seguir en Instagram como LordMcFly para que vean las fotos ahí y las cosas que suben. Selfie, selfie la cosa. Sí, no tengo selfie ya. Ni que en el gym. Bueno, gente, la verdad, me pueden buscar y son bienvenidos a Mi Mundo Monster. Me pueden buscar como Diana Monster con S al final. Así que bueno, nos despedimos. Con la S al final. Con S al final. Así que nos despedimos y nos vemos en la próxima. Yay. S al final. Y bueno, gente. Es como que te guiaste con la S. S al final. Es como la... Sí, no, está bien. S al final. Con S al final. Así que bueno, gente. Ya saben. Y entonces nos despedimos. Y nos vamos. En serio. Y bueno, gente. Ya saben a descargarse Planets of Heroes. Contenido como este. No se olviden de irse. Y no den los esos a... Y bueno, gente. Y bueno, gente. Ya saben a descargar Planets of Heroes. Así que bueno, gente. Si quieren ver más contenido como este. Recuerden suscribirse al canal. Tenemos videos. ¿Qué te pasó? No sé qué me dio risa. Bueno, tenemos videos toda la semana, gente.